Bienvenidos como siempre a un nuevo video de noticias hace mil años y a todo el mundo le encanta ver en que nadie, que a mí obviamente me encanta pero si por ustedes tenemos un video como siempre cargadísimo de información y comencemos con todo este video al parecer nuestra directiva le ha prometido a nuestro técnico Pioli tres fichajes seguros para enero, los cuales serían un lateral derecho, un central y también un delantero por lo cual en mina se quiere mover bastante en el mercado lo cual obviamente esperamos fichajes para que pueda subir el nivel de rendimiento del equipo y sobre todo se ha prometido experiencias, jugadores de experiencia y de calidad que no sean jóvenes con poco rodaje y puedan aportarle tanto a nivel mental como a nivel de juego al equipo algunos nombres para llegar a estas posiciones serían el jugador Seki Selig del Lille de 27 años también el holandés Denzel Dumfries del PSG, Rugani y Demiral de la Juventus y arriba serían los favoritos entre Ibra y el señor Boudot del AZ Almar dos jugadores o en general jugadores de buen nivel, para mí algunos son imposibles algunos son para mí una caquita, tema Juventus, que no quiero a ningún jugador que venga de la Juve porque ya sabemos que ha pasado últimamente, por lo cual vamos a ver cómo se hace el mercado y obviamente esperemos que se dé todo lo mejor posible y señores para que vean que yo tengo ese presentimiento a veces en las cosas han salido últimamente en varios medios conocidos como por ejemplo fichajes.com el rumor de la posibilidad de llegar a Chaka, a la Semila, por el tema de su programa que tuvo con los hinchas y con los fans del Arsenal, esto para mí era muy imposible y se veía probable ya que el Milan ha estado mucho tiempo detrás de él y pues ahora que no lo quiere el Arsenal y que a parecer lo quiere vender, el Milan para mí es su perfecto destino espero que el Milan se anime a buscarlo porque creo que es muy fácil ficharlo hoy por hoy más aún con su problema y tal, por lo cual creo que es posible y si el Milan se despierta podemos tener un gran jugador de también jugando titular siempre con la selección por lo cual creo que es un jugador que el Milan debería buscar lo antes posible y ficharlo más aún sabiendo que el señor que si a parecer va a estar en el mercado, que el Milan lo ha puesto en el mercado por lo cual hay varios equipos ingleses que están interesados en él creo que si para mí ya es hora de que deje la Semila y que nada más pues se pueda obtener dinero por él para fichar otro melocampista, está bien, creo que es un jugador que sí ha querido rendir lo que sea pero no tiene para mí la calidad técnica para jugar en el Milan y sobre todo la mentalidad creo que es un jugador que es más para el equipo de tercer, cuarto lugar en plan de equipos pequeños que para un equipo de primer nivel como en teoría es de la Semila y también otros dos nombres que suenan para la Semila pero obviamente los más complicados en teoría son el de jugador Rodrigo de Paul, de este argentino que ya hemos hablado muchísimo en el canal y también del croata Iván Rakitic ambos tienen un presidente bastante posible para que se deshace su salida Rakitic pues ya no las titulares con el Barça y el señor de Paul pues está en el Udinese por lo cual obviamente un salto a la Semila le cae muy bien al parecer Boba está interesado en los dos y sobre todo en de Paul ya que es el más posible, es el más factible en tema de si el jugador quiere venir en tema de dinero, salario, todo pero obviamente Rakitic es el sueño de la directiva y también se va a intentar, ¿por qué no? para mí es muy posible lo de Paul y seguramente se dé más aún si se va a que sí, pero lo de Rakitic puede ser algo posible si es verdad me sorprendería un poco que llevo porque el tema Champions y todo lo que el Minas no tiene por hoy no sé si es muy atractivo para un jugador como Rakitic pero nunca se sabe, a veces los jugadores hacen un cambio inesperado como lo de Bonucci, por lo cual hay que ver si la vida nos va a ser regalo la lesión de Castillejo se va a extender hasta diciembre por lo cual el jugador va a estar más o menos inactivo un mes y un par de semanas así que hay que esperar como vuelve nuestro rubio sensual Antonio Casano, este ex jugador de la Semiland ha hecho un programa aquí muy famoso en Italia que se llama Tiki Taka que el único que podría devolver al Milan a los primeros puestos y a la grandeza sería Estlatan Ibrahimovic por lo cual hay que ver si el Milan logra este fichaje obviamente se ve muy complicado por el tema salario y todo esto y también por la edad porque sabemos que Gassidi no quiere traer gente muy vieja y pues Ibra está bastante viejo, aunque Ibra es Ibra, es alguien único pero no tiene una edad considerable, por lo cual no sé yo creo que si la directiva es inteligente lo traería por lo menos un año y medio en plan, yo creo que si tú hoy por hoy le ofreces a Ibra un año y medio de contrato te lo aceptaría tranquilamente, no sé cuánto puede ganar no sé, 6 millones o 8 millones, algo así creo que Ibra diría que sí el único tema que para mí es el más complicado no es si él querría venir sino el tema de que, sí, 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 como que si estaría seguro de venir porque Ibra dejó una gran imagen en el AC Milan y sobre todo en la mente de nosotros, de los fans por lo cual si viene y no logra grandes cosas como que se puede dañar esa imagen que dejó aquí en Milano y para mí él no sé si estaría dispuesto a arriesgar eso aunque sí es verdad, si vuelve y nos lleva otra vez a Champions sería una leyenda más determinada así que hay como que varias cosas que dicen que sí y varias cosas que dicen que no pero bueno, esperemos que realmente se dé porque para mí Ibra sería una gran pieza que nos hace falta por hoy en el equipo sobre todo a nivel mental Cutrone habló y dio unas declaraciones en las cuales dice que como que se vio obligado a salir del AC Milan ya que la directiva pues lo quería vender y él como que se tuvo que ver obligado a aceptarlo porque sí, por lo cual algo muy triste porque hoy por hoy creo que Cutrone nos ayudaría muchísimo sobre todo en su estilo de juego que es el estilo de juego de nunca parar de insistir y de tratar de hacer los goles obviamente es uno de los menos calidosos en cuanto a técnicas del Milan pero hoy por hoy sin otro 9 que pueda dar recambio a Pionte creo que nos quedaría muy bien muy triste que la directiva lo haya dejado de ir y que hoy por hoy ya no tenemos ni siquiera una vez de recambio claro, yo aún amo a Pionte pero Pionte últimamente no está muy bien por lo cual es bueno tenerle competencia interna para que así no se duerma y creo que también eso fue algo muy bueno que cuando estaba Cutrone tenía esa competencia entre ellos por lo cual como que siempre que jugaba uno intentaba hacer lo max que podía porque si no lo otro le podía también robar el puesto se habla que en Sevilla este equipo Andaluz quiere al señor Calabria para su obviamente banda derecha les gustaría unos 15, 17 millones de traspaso para mí que es algo muy bueno y espero que lo venda o sea, Calabria para mí está bien que luego el mejor se va a ir con crack pero para mí por hoy no es un crack y no es un jugador que el Milan necesite por hoy este es un jugador como Teo pero por la banda derecha por lo cual Calabria para mí hay que venderlo y ojalá que sea ya este próximo mercado que es de enero al parecer nuestro Susinho ya está recuperado para el partido contra la Juve porque al parecer ya está todo bien su tema muscular y ya puede volver para el partido contra este equipo bianconero obviamente esperemos que el jugador juegue muy bien y nos salve con su épica magia que tiene que tiene tiempo que no demuestra aparte del tiro libre por lo cual esperemos que el Suso vuelva un Suso nuevo y un Suso que hemos visto hace tiempo que es un crack pero que últimamente en los últimos 6 o 8 meses no ha sido ese jugador que el Milan de verdad necesita y al parecer Pioli piensa hacer una nueva designación en este partido contra la Juve en el cual quiere meter una defensa de 3 el equipo sería algo más o menos de este estilo Donnarumma en el arco Duarte, Romagnoli y Ricardo Rodríguez en la línea de 3 Conti y el señor Fernández por las bandas como carrileros ven a ser Kessy y Paquetá en el medio campo y arriba a la dupla Chalanovilu con Piontek no me parece mal o sea me parece que es también una buena idea por el tema de que la Juve ataca bastante bien y que hay que marcar a Cristiano y a Dutulas Costa por lo cual tener los laterales libres para marcarlos me cae de muy bien o sea de locos porque obviamente Cristiano necesita varias marcas y con el 4-4-2 o en el 4-3 que el Milan juega obviamente es más complicado marcar por lo cual para mí esto fue una buena idea por lo menos contra este partido creo que es una buena forma de neutralizar a la Juventus y por lo menos llevarnos un punto que tampoco nos queda mal así que si Pioli planea esto y le sale bien creo que es algo que habría que respetar y obviamente halagar claro ya hay comentarios que dicen que no que esto es una locura y tal pero para mí justo en este partido creo que es una buena idea más aún sabiendo que la Juve pues tiene hoy por hoy mucho más ataque y poder ofensivo que el Milan en cuanto a la defensa Kroenich este jugador obviamente de la semilla mediocampista dio unas declaraciones en las cuales dice que el camino o el partido que se hizo contra la Lazio es el camino que hay que seguir y que también pueden ganarle a la Juve obviamente son declaraciones que molestan un poco a los fans porque dice si el camino contra la Lazio es el correcto pues ahí perdimos por lo cual quiere decir que la derrota es el camino correcto obviamente no se refería a eso se refería a que a mí ya se jugó bien solo que bueno se perdió pero fue algo más de el partido que de rendimiento porque el Milan jugó bien por lo cual me dice si está bien lo que dijo el tema de ganarle a la Juve me encanta porque espero que también todos se piensen en eso y que se lo crean sobre todo creer lo más importante y que luego vayan a correr como unos hijos de su madre en el campo y jueguen muy bien porque esa es la mentalidad ganadora aunque sea muy complicado el asunto y los partidos hay que salir siempre a ganar y a demostrar lo mejor que se pueda también dice que le disgusta porque se ha ido ya Paolo pero que Violi está más como que acorde a las características que tienen estos jugadores o jugadores que tiene el Milan en el plantel me parece también algo cierto pues yo veo mucho mejor el Milan con Pioli que con Gian Paolo la verdad que a mí Gian Paolo nunca me gustó y Pioli por lo menos pues ha hecho mejores decisiones en nivel de la táctica y quien juega me parece algo mejor de lo que hizo Gian Paolo que era como que siempre algo muy similar y que no le daba oportunidad a los jugadores nuevos y por último se dice que el tema de Rakitic ya lo haría por unos 20 millones han sido como que las preguntas que ha hecho el AC Milan a Barcelona para mí que ver 20 millones es algo no sé tampoco se me parece muy barato porque el jugador ya de una buena edad pero sí creo que el Barça es que río por lo menos unos 30 millones yo los pagaría y obviamente hay que también pensar en el salario de Rakitic sé que ya dirán Pi porque esto es humo y tal para mí tampoco es humo o sea el tema más complicado para mí de que lleguen cracks al Milan es que el Milan está mal pero si el Milan ofrece ese dinero y el jugador tiene ganas de venir tampoco lo ve imposible más aún con su situación hoy por hoy que no juega por lo cual si se da obviamente tiro cohetes y hago fiesta tampoco lo diría que va a pasar o sea no sé puede que sí puede que no son rumores que se hablan siempre en los mercados pero si se da muy bien si y si no pues ojalá que llegue alguien como el de Paul o como Zach Chaka que nos dé una mano porque obviamente en el campo estamos muy pero muy mal y sobre todo en general y hasta aquí el video de hoy si tú puedes dar tu audición subí de dos semanas algo increíble hace milan sigue por mi Instagram pipioranista en mi mente por el hermoso y sensual suite pipior ahí pongo información noticias rumores te lo venían aquí abajo en este video como siempre recuerda compartir este video para guiar a más gente en todo el mundo y también comentar para saber tu opinión y comentar sobre este video y bueno recuerden los likes aquí y nos vemos en la próxima la de rodaneros y pues sí yo creo que se viene un mercado muy movido en enero el Milan tiene que reaccionar y revivirse de todo lo que ha pasado esta primera parte de la temporada esperemos obviamente se cerra a lo mejor el año y que hagamos unos cuantos puntos para llegar por lo menos séptimos sextos enero para que obviamente el equipo no se va tan mal a nivel de cuando los jugadores quieran pensárselo en venir vamos a ver como se nos va obviamente esperemos lo mejor obviamente esperemos que el Milan fiche muy bien y que nos sorprenda con jugadores increíbles sé que muchos de ustedes son súper pesimistas dicen que el Milan se va a la B es como que me parece el comentario más estúpido que se hace todo el mundo hoy por hoy sobre el Milan en plan o sea podríamos apostar la vida de de toda mi familia que el Milan no vaya a la B o sea es algo obvio es que o sea no me imagino el Milan con 20 puntos a final de temporada o sea es algo que obviamente no va a pasar o sea el Milan seguramente si nos va muy muy mal como está yendo últimamente pues podemos quedar de 13, 12 pero o sea irnos a la B para mi es algo muy exagerado obviamente también veo muy un poco complicado el tema Champions pero hace 8 años en la 2013 en 2014 estábamos igual de puntos por lo cual tampoco lo veo imposible y si el Milan ficha bien se despierta el equipo y se sigue jugando bien como los últimos 2 partidos que no han sido alguna mejoría se ha visto que el Milan obviamente puede lograrlo si se pone obviamente a jugar y a rendir como deberían estos jugadores tenemos por ahí como siempre un video súper recomendado en mi canal son buenísimos por aquí la sección de mi canal son en el canal y nos vemos en la comisión porque si nos vemos en mi señores de PIPO de PIPO de PIPO de PIPO